Hola que tal chicos, bienvenidos a una nueva de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te voy a hablar sobre la bacteria en el ciclado así que bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas, así que bueno vamos con la intro y bueno chicos pues la bacteria es algo bastante importante en la cual debemos de tomar en cuenta a la hora de tener el ciclado obviamente es algo importante pero no es algo totalmente necesario y bueno, bueno igual aprovecho para mostrarles un poquito que ya cambié el aquascaping, ya quedó bien ya tiene buena circulación, después se los enseñaré más a detalle y creé como una isla en el centro del acuario pero bueno, se los enseñaré un poquito más adelante y bueno, como les dije vamos a hablar sobre la bacteria hay bacterias de diferentes marcas, hay bacterias las cuales a lo mejor son más rápidas otras que son más fáciles, más tardadas pero bueno, por ejemplo en este caso yo la que tengo y la que utilicé es esta de aquí creo que no se ve muy bien, déjenme alzar un poquito el liso pero vean, esta es la que yo utilicé, esta ability de la marca Siken es esta la bacteria que yo utilicé para el acuario marino y que también utilicé cuando ciclé el acuario de peces de los discos pero bueno amigos, en cuanto a el ciclado pues ya sabemos que es un proceso en el cual vamos a durar el acuario conforme pase el tiempo, sin peces, sin ningún habitante en el acuario ¿qué va a pasar durante el ciclado? pues se van a crear, bueno, una de las cosas de las cuales va a pasar durante el ciclado es que se va a crear bacteria en todo el acuario tanto en la roca, tanto en el sustrato, como en el filtro que es la más importante esta bacteria va a hacer que el ecosistema, nuestro ecosistema sea sustentable y sea favorable para que pueda tener vida dentro de él y bueno, prácticamente lo que hacen las bacterias en el acuario es acelerar un poquito el ciclado en el acuario no quiere decir que echando bacteria ya podamos meter peces para nada, para esto igual debemos de estar tomando test y checando parámetros del acuario pero en largos generales lo que va a hacer es acelerar un poco el ciclado del acuario en tanto, bueno, esta bacteria sirve tanto en sistemas de agua dulce como en marino y bueno, pues así evitamos la muerte de nuestros peces o en este caso también de los corales o en el de dulce también de las plantas ¿por qué debemos de aventar bacteria? bueno, primero este, al menos este el stability lo que va a hacer es no nada más agregar bacteria y acelerar el ciclado sino mantener durante el ciclado lo más estable posible el acuario para que pues a lo mejor no haya tanta explosión de alga o que también a lo mejor no se suba tanto los nitritos, los fosfatos entonces mantener lo más estable posible todo en el acuario y bueno, esto es bastante importante ya que igual, por ejemplo, hay algo que se llama el síndrome del acuario nuevo y esto pues a muchos acuaristas principiantes nos pasa y es que metemos los peces y luego luego mueren o al siguiente día ya encuentras la mayoría muertos pues esto es porque no hacemos el ciclado bien el acuario, en acuarios marinos por ejemplo el ciclado tarda muchísimo más que un acuario de agua dulce por ejemplo, yo estoy pensando en dejarlo dos meses o dos meses y medio funcionando el acuario sin hacer cambios de agua, ojo ahí nada más haciendo test y rellenando y después de dos meses y medio ahora sí empiezo con mantenimientos y empezar a hacer test que de hecho yo ahorita pues hago test cada dos o tres días y ahorita pues está ya bastante estable nada más los fosfatos son los que están un poquito arriba pero bueno, ya con cambios de agua eso se va a solucionar le falta ya muy poquito al acuario unas dos o tres semanas y ahora sí empezamos yo creo a realizar test y lo primero que vamos a meter aquí en el acuario van a ser unos payasitos unos ocellaris son los primeros que van a entrar y son obviamente de los más resistentes de marino así que es con lo primero una vez teniéndolos, no sé, un mesecito en el acuario y que vea que ya está estable empezamos con los fracks de corales pero eso ya va a ser mucho más adelante pero bueno hay que estas bacterias o estos productos están específicamente formulados para el acuario y estos pues contienen básicamente una mezcla sinérgica de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y facultativas que esto facilita la irrupción de organismos residuales como el amoníaco y el nitrato que son súper mortales en el acuario para nuestros peces ya después igual yo creo que les haré un video específico sobre las bacterias aeróbicas y anaeróbicas que hay dentro de nuestro acuario y que hay también dentro de estos frascos y dentro de estas bacterias que nos venden las marcas porque es algo bastante importante igual saber sobre esto en nuestros acuarios y bueno estos productos son completamente inofensivos para todos los organismos del acuario así que no debemos de preocuparnos en ese aspecto por ejemplo hay veces en las cuales también uno pierde el ciclado conforme pasa el tiempo pues esto también se puede solucionar con los Stability o con otro producto de otra marca que también sea a base de bacterias que también pues son obviamente bastante importantes y para recuperar lo antes posible el ciclado en el acuario pero bueno en reales generales eso es lo que pues hacen estos productos en nuestro acuario es algo que recomiendo pues la verdad es que sí yo la verdad nunca había usado este tipo de productos en acuarios pero la verdad es que se ha mantenido bastante estable el acuario y va bastante bien va madurando de una muy buena forma y eso que apenas eché otra otra ración de Marine Pure y va bastante bien la verdad el acuario les recomiendo muchísimo que si están ciclando usen algún tipo de estos productos de bacteria igual por ejemplo hay otras más avanzadas como las de Red Sea que vienen en ampolletitas pues también las pueden utilizar sin ningún problema pero son mucho más caras que algo así y este la verdad es que este yo creo están unos 300 pesos máximo 280 300 pesos entonces es algo bastante útil para nuestro acuario y ahora el modo de empleo pues yo el Stability lo utilicé diario por 7 días una tapita a la misma hora muy importante a la misma hora por ejemplo yo lo echaba a las 8 de la noche diario por 7 días y después pues ya lo dejé de utilizar y nada más ahorita lo que estoy haciendo es rellenar no lo recomiendo usar más de 7 días ya que pues podría causar ahí sí un descontrol o un desequilibrio en el acuario ya que esté bien estabilizado y pues si usan de otra marca al menos de la marca Shiken y el Stability por 7 días pero si usan otra marca pues ahí sí les recomiendo que usen las instrucciones del fabricante ¿cuánto aditaba? aditaba 5 mililitros o una tapita aditaba una tapita cada 100 litros entonces para que se den una idea yo en esta acuaria aditaba tapita y media son 140 litros 150 para que igualmente más o menos ahí le calculen y es lo que van a editar pero bueno espero y me hayan explicado espero y se hayan entretenido un poquito con este tema de la bacteria en el ciclado en el acuario pero pues hasta aquí vamos a dejar el video como siempre muchísimas gracias por haber entrado y muchas gracias por todo el apoyo que le hace al canal como siempre aquí abajito de mi te está apareciendo un video anterior por si quieres ir a verlo y también de mi lado le echo también mis redes sociales por si quieres ir y seguirme por allá así que bueno sin más que decir adiosito ¡Suscríbete al canal!